Estas escuchando las mejores mezclas con DJ William Mis sentimientos, si vieras como estoy, sabiendo que no te tengo Quisiera que te metieras un poquitito aquí en mi pensamiento Para que vieras a este amor, como desgarras por dentro Si vieras como me duele, ay, ser yo tu juego de amor Que tan solo represente Dios, pasa tiempo mejor Si vieras como me duele, como consumas mi ser Y aunque siempre siento que te voy a perder Pero sin él, sin querer Si vieras como me duele, como me duele tu amor Si vieras como me duele, ay, ser yo tu amor Si vienes como me duele, ay, ser yo tu juego de amor Que tan solo representa yo, tu pasatiempo mejor Si vieras como me duele, como consumes mi ser Y aunque presiento que te voy a perder, pero estén hecho en querer Si vieras como me duele, como me duele tu amor Y un corazón verte con él, en mi garganta se quedaron las palabras Me dio coraje la verdad verte con él Me hirvió la sangre al ver la forma de abrazarte Y de aquel llanto que no pude contener Sentí que mi alma se quedó por todas partes Yo me coraje y no lo pude remediar Y en mi garganta se quedaron las palabras Y ahora confieso a mi tristeza y soledad Entre esta pena que no sé cómo apagarla Pero por qué esto me tendría que pasar Si tú ya estabas hasta lejos de mi olvido De veras que nunca me pude imaginar Que el corazón me hayas dejado tan herido De nueva cuenta volveré a aquel lugar De donde nunca yo debí haber venido Y digo adiós que no me deje regresar Ya fue bastante lo que por ti he sufrido Ahora sí me dolió tu desprecio Jamás pensé que al final fuera mi precio Yo te juro que a solas he llorado Por tu amor que me tiene ilusionado Y lo hice solo para dar un recuerdo La primera noche que en tus brazos yo soñé Que di mi vida por lo poco que me dabas Que tonto fui al pensar que tú me amabas ¿Qué voy a hacer para brindarme tu cariño en mí? ¿Qué voy a hacer para borrarte de mi ser? Si cuando duermo sueño que tú estás conmigo Y al despertar veo que no estoy contigo Ahora sí me dolió tu desprecio Jamás pensé que al final fuera mi precio Yo te juro que a solas he llorado Por tu amor que me tiene ilusionado Y en lo nuestro solo guardaré un recuerdo La primera noche que en tus brazos yo soñé Te di mi vida por lo poco que me dabas Y tonto fui al pensar que tú me amabas ¿Qué voy a hacer para brindarme tu cariño en mí? ¿Qué voy a hacer para borrarte de mi ser? Si cuando duermo sueño que tú estás conmigo Y al despertar veo que no estoy contigo ¿Qué voy a hacer para brindarme tu cariño en mi piel? ¿Qué voy a hacer para borrarte de mi ser? Si cuando duermo sueño que tú estás conmigo Y al despertar veo que no estoy contigo Yo te doy, yo te doy Con todo lo que yo en ti Toda mi vida quisiera Yo te doy Toda mi vida y hasta más quisiera Sé que soy tan tuya hasta que un día me mueran Pero ve que al engañarme te engañaste Por tu alfidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero olvidarte, Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes, como puedas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me vuelo libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti Quisiera Caminaba por la orilla del mar Recordando un amor que ya no existe Las gaviotas entonaban su cantar Y las olas una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar No sé si tú Donde quiera que estés Al escuchar la canción que tanto nos gustaba Recuerdes lo mucho que nos quisimos En aquellos días En aquellos días llenos de felicidad Que juntos vivimos Caminaba por la orilla del mar Caminaba por la orilla del mar Una melodía triste Me estoy portando mal No debo obrar así Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Y gritaré Tu nombre Mujer Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Y gritaré Y gritaré Tu nombre Tu amor ¿Cómo me haces mal? ¿Cómo me haces mal? Solo vivo Sin tu amor No sé Lo que voy a hacer Solo vivo Extrañándote En mis horas Trañándote La noche Tu foto Y soledad Es toda mi compañía Y me hace Solo recordar Lo triste Lo triste De mi vivir Te empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre Te debo amar Que sin ti más ya no puedo estar Y decirte Que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Y es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta Y se oye mi voz Está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta Yo quiero ver Que mi vida Se muere Y tú haciéndome falta ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Solo vivo Acaba de mover Esta historia Apúntame directo al corazón Solo porque tú Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemarropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada nuevo Si tomo cuando tuve Te lo di Queriendo con tu amor Tocar el cielo Resulta que al invierno me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza No estoy Voy a aconsejar el tiempo Voy a aconsejar el tiempo No estoy A tus malos ratos No soy Tonto ni barato Que faltan lecciones Que ya aprenderás Que ya aprenderás No voy A seguir tu juego Pues yo Pues yo Me voy O me entrego Pero en tus Enredos Ya no me verás Y no Voy a aconsejarte El tiempo habla en su momento A mí Me dice dejarte Echar Mis sueños Al viento Y aunque Tú me gustas tanto Me iré Con la noche en rata Con mi Pensamiento en blanco Y en mis ojos Tu mirada No estoy Voy a aconsejar el tiempo Voy a aconsejar el tiempo Dile Cuánto le amo Dile Cuánto le amo Dile Cuánto lo extraño Esta noche sé que él está contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes que si no le das aconsejale por favor De que vuelva a conféselo Te ruego Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé Porque me chocan los nervios Y tú me decías Que tu amor era infinito Mentira Eres una mentirosa Gran amor Tú me fingías Sin pensar que cambiarías Mentira Eres una mentirosa Pero te juro, vida mía Que yo de esta me levanto Vaya amor No mientas más Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé Porque me chocan los nervios Porque me chocan los nervios Porque me chocan los nervios Si tú me decías Que tu amor Que tu amor era infinito Mentira Eres una mentirosa Gran amor Tú me fingías Sin pensar que cambiarías Mentira Eres una mentirosa Eres una mentirosa Pero te juro, vida mía Que yo de esta me levanto Un amor cuando se va Siempre quiere ir a la luz Uno piensa si es mejor Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Y se llama soledad Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa Uno piensa si es mejor Olvidarse Y se llama soledad 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 Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como su amor, que si o se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Un amor cuando se va Siempre quiere un amor Uno piensa si es mejor Mi corazón está vacío Cuando tú no estás Mi vida, mi obsesión es tenerte Tenerte siempre junto a mí Mi vida, mi obsesión es tenerte Tenerte siempre junto a mí Mi corazón está vacío Cuando tú no estás Mi vida, mi obsesión es tenerte Tenerte siempre junto a mí Mi vida, mi obsesión es tenerte Tenerte siempre junto a mí Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta grasa es solo un pensamiento Que me habla de ti Que me habla de ti Porque tú no estás Porque tú no estás Porque tú no estás Oír que tú no estás Oír que me necesitas Oír que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu vida He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Qué imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por mí Que este que implora hoy regreses a mí Si te pudiera mentir A veces creo Oír que me necesitas Estoy acobardando y lo anotaba Por mujeres como tú Control total de las mezclas DJ Williams ¡Suscríbete al canal! Estoy acobardando y lo anotaba Estoy acobardando y lo anotaba Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionada en los fracasos Y hoy voy a remediar Y hoy voy a remediar la situación Por mujeres como tú Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden perder Que se pueden perder En el alto Por una vez Te accederá ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquellos que el viento arrastra hojas detrás, que no vuelven más, así he comprendido que nada es por siempre las cosas más lindas. Llega y se va, pero es tan difícil comenzar de nuevo, cuando el sufrimiento no puedo arrancar. Y hoy voy caminando, un poco despacio me pereza el silencio y la soledad. Buscando cariño, temiendo al desprender, voy, voy por la vida, tratando de huir. Después de un avión, duele el corazón, huele a la esperanza y el alma se queda sin una ilusión. Todo el despertar, oyendo una voz, que habla sin sentido, buscando el olvido, después de un avión. No hay días más tristes, después de un avión. Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero, que todavía te espero para quererte más el amor. Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero, que te besó en la boca hasta hacerte soñar. Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero, que todavía te espero para quererte más. No quiero que me digas los dos somos culpables, no quiero oír decirte que no me quieres más. Si la vida te puso por algo en mi camino, deja que mi cariño sea tuyo y nada más. No puedo convencerme que todo ha terminado. Pasaron tantos años y todo para que un triste desengaño que tiene uno en la vida le da la despedida llorando a quien se fue. Como dueles en los labios Como duelen todos lados Como duelen sus caricias cuando ya se ha ido Como me duele la ausencia Como extraño su color de voz Como falta su presencia en mi habitación Como me duele el invierno Como me duele el invierno Como me duele el verano Como me envenena el tiempo cuando tú no estás Como venidas Como me duele el疫o Como duelo estar viviendo Como duelo estar muriendo así Como me duele estar el alma en mi habitación Como dueles en los labios En todos lados Soledad DJ William Como dueles En los años En todos lados Soledad Como me duele no verte Como dueles más ahogada Como me duele no verte Como dueles en los labios Como dueles en las madrugadas Como dueles en los labios Como dueles en las madrugadas Como dueles en las madrugadas